Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. La nueva actualización llegó y trajo nuevos cambios de balances en las armas, algunos fueron nerfeadas y otras fueron bufeadas. Como bien sabemos, la MG42 es una de las armas más rotas que existe en el juego, elimina exageradamente rápido y si lleva su cadencia a un nivel mucho más alto. El arma no tiene comparación ni arma que le haga frente, pero todo indica que en esta temporada actual, el reinado de la MG42 llegará a su fin. El día de hoy hablaremos del cambio muy negativo que sufrió esta amitralladora. El arma fue nerfeado completamente, y algunos comentaban que iba a quedar inservible después de eso, y es lo que estaremos averiguando en este video. Así que presta atención Crack, y analiza estas situaciones conmigo, donde veremos si la amitralladora MG42 sigue siendo infalible como lo era antes. Ahora mismo llevo el arma con una clase que había mostrado anteriormente, ya que quiero ver que tanto ha cambiado. Veamos Cracks. Aquí hay alguien, parece que quiere escapar. Lo tengo. Se aproxima alguien más. Eliminado. Peleando de cerca no se ve tanto el cambio en el arma, pero hay que seguir probándolo a distancias medias y largas, a ver qué tan eficiente es. Acá en la montaña había alguien disparándome. Por aquí tiene que estar escondido. No creo que se haya escapado rápido. Viene alguien acercándose con Airomoto. Pobrecito. Quedó atascado. Eliminado. Puedo escuchar más disparos. Hay alguien más acá abajo. Me acerco rápidamente para no dejarlo escapar. Otro equipo viene saliendo de la zona. Será una buena oportunidad de sumar más bajas con esta arma. Listo equipo enemigo eliminado. Como has podido ver, el arma sí sufrió un cambio muy notorio. En el movimiento se ve bastante. El personaje se mueve mucho más lento al tener el arma en las manos. Y al disparar, la dispersión de las balas ha aumentado. Y eso significa que el retroceso del arma aumentó también. Disparar a distancias largas ya cuesta mucho controlar el arma. Pero ojo, eso no significa que el arma haya dejado de ser uno de los mejores. La ametralladora sigue estando rota. Cuenta con una cadencia incomparable. No hay que olvidarnos de eso. Ya que ningún fusil ni ametralladora alcanza esa cadencia. Ahora solo hay que concentrarse en controlar su retroceso. Y tratar de hacer una clase precisa para evitar la dispersión de balas al disparar. A media distancia sigue siendo un láser. A distancias largas sí se le ve el cambio negativo del nerfeo. Pero no es algo que no se pueda controlar. Crack, también es importante saber tu opinión. ¿Cómo te pareció el nerfeo que le dieron al arma? ¿Crees que exageraron y dejaron el arma inservible? ¿O crees que no cambió nada que necesita otro nerfeo? Puedes opinar, Crack. ¿Qué es importante para el canal? A continuación te dejaré la configuración que uso en el arma. Esta clase está centrada en obtener la mayor cadencia de disparo. La precisión no está tan alta, pero sí es controlable. Puedes probarla o probablemente ya la tengas. Ya que es la configuración que mostré en el primer video que hice del arma en la temporada anterior. Antes de copiar la clase, quédate a ver cómo revienta. No olvides suscribirte y compartir el video, Crack. Hasta luego. No olvides suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!